Entramos en un recinto donde las ruedas pueden ser un medio de transporte o todo un desafío al equilibrio. Patines, skates, bicicletas acrobáticas, el Mula Fest, hay hueco para todos. También para los que sortean los obstáculos de la ciudad solo con su cuerpo. El parkour nació como un juego en las calles de Francia y ya tiene seguidores en casi todo el mundo. El objetivo final es la autosuperación. En este deporte no hay competición en absoluto. Es tú contra los obstáculos. El cuerpo también como soporte. Los mejores tatuadores del mundo se reúnen en este festival como cola, que prepara aquí la continuidad de un tatuaje ya hecho. La segunda edición de Mula Fest viene con novedades. Disjockeys hasta la madrugada en esta isla urbana con playa incluida y 10 conciertos que incluirán la presentación del último disco de La Mala Rodríguez. Música, arte, danza, teatro, deporte, movimiento, cultura urbana en todas las dimensiones, con un denominador común. Les gusta llevar un camino personal, diferente a la fabricación en masa y muy ligado a la creatividad, a la creación. Y creación que se aplica a cualquier soporte. La Astro es una moto crisis, es una moto reciclada, es una moto de los años 70 y luego hecha con piezas de otras motos y conjugando dos aficiones diferentes, la moto y el surf. La cita hasta el domingo en el recinto ferial de Madrid.